Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, descojonándome con el elécimo nuevo caso de aliade ultrafeminista de izquierdas al que le descubren tweets machistas y se hacen loco. Y sucede que ha llegado el día del estreno de la serie live-action de One Piece en Netflix. Una serie que contra todo pronóstico y viendo los antecedentes, resulta que está bastante bien. Aunque, bueno, Netflix siempre se las apaña para dejar su firma por alguna parte. Este estreno ha sido uno de los que más revuelo y comentarios ha generado en las últimas semanas. Y no solo entre el público, sino también entre la prensa. Y esto nos ha llevado a artículos como este de tomatazos. One Piece e Ichiro Oda odia a las tamiselas en peligro y por eso sus personajes son feministas. ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! No os preocupéis porque si esta burrada no os parece lo suficientemente fuerte. ¡Aún hay más! También está esto del portal IGN. One Piece de Netflix es una adaptación entretenida que se ve obstaculizada por el deseo de recrear cada evento importante que se encuentra en su material original. Me pone... ¡Violento! Bueno, esta gente desea ver el mundo arder y yo hoy traigo cerillas y gasolina. Hoy vamos a desgranar estos dos artículos que resumen a la perfección cuál ha sido la reacción de la prensa progre ante este éxito inesperado de Netflix. ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y, por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Uno de los protagonistas de One Piece es una mujer, Nami, interpretada en live action por Emily Wright. En entrevista con The New York Times, vía Comic Book, Oda fue cuestionado sobre el papel de las mujeres en su obra, y reveló que la presencia de este tipo de personajes femeninos se debe a que cuando era joven leía mangas donde solo había damiselas que debían ser rescatadas. Esto no quiere decir automáticamente que Ichiro Oda odia las damiselas en apuros. De hecho, en la cita textual del autor no aparece en ningún momento el verbo odiar, lo que convertiría el titular de Tomatazos en un clickbait de los gordos. En el mundo artístico, es perfectamente normal que una generación de autores rompa con los clichés y tropos que la generación anterior utilizó en exceso. No obstante, se pueden encontrar perfectamente obras de la época en las que Oda era tan solo un lector con personajes femeninos, protagónicos o fuertes. Pero es normal que si el autor de One Piece consumió demasiadas historias con damiselas en apuros, se haya cansado del tópico y no quiera usarlo en sus obras. Vamos a ver las declaraciones textuales del autor donde lo explica mucho más claro. Hay muchas mujeres fuertes en el mundo de One Piece. Mujeres con inteligencia como Baben o con habilidades como Nami. Incluso hay mujeres atractivas y fuertes entre los piratas enemigos. En los mangas que leía cuando era niño, siempre había un punto en el que la heroína existía solo para ser rescatada. Eso no me gustaba. No quería crear una historia sobre mujeres secuestradas y salvadas. Yo creo a mujeres que saben luchar por sí mismas y no necesitan ser salvadas. Si llega un momento en el que son superadas, sus compañeros de barco las ayudarán y viceversa. Si Tomatazo se inventaba que Ichiro Oda odiaba las damiselas en apuros cuando lo que dijo es que no le gustaban, ¿cómo no se va a inventar que los personajes femeninos de One Piece son feministas porque son fuertes y autosuficientes? Es todo lo contrario. No hay mayor damisela en peligro en el siglo XXI que una feminista. Lloran por todo, se quejan por todo y les oprime absolutamente todo. Por lo menos las damiselas en apuros eran oprimidas por el villano de turno que las raptaba o por una bruja que las maldecía y le pedían a su caballero que las protegiese. A las feministas les oprime el color rosa, los muñequitos de los semáforos y los chistes y piden auxilio al Estado, a las empresas privadas y a todo el que les pase por delante. Las mujeres de One Piece son guerreras valientes e inteligentes. Una feminista es alguien que va a exigir derechos que ya tiene cagando en la puerta de una iglesia. ¿Empezáis a ver la diferencia o os hago un esquema con colorines? Nadie con un mínimo de dos neuronas funcionales va a asociar jamás un personaje femenino fuerte y resuelto con una feminista de hoy en día. Solo la prensa progre que vive de intentar llevarse todo lo bueno a su terreno con argumentos lamentables. Además de que el personaje de damisela en apuros solo puede tener algo de malo para quien piense que la gente indefensa que necesita ayuda es algo malo. De hecho, en One Piece aparecen mujeres y hombres que necesitan ayuda o ser rescatados. La diferencia es que este no es su único y exclusivo rasgo como personaje. Pero atentos porque esto es muy fuerte. Resulta que después de desfigurar las palabras de Ichiro Oda y tratar de vender a las mujeres de One Piece como feminismo, Tomatazos tiene las gónadas de decir lo siguiente. A pesar de lo anterior, One Piece ha enfrentado críticas significativas en relación a la representación de sus personajes femeninos. Un artículo de Comic Book Resource señala cómo Eiichiro Oda suele diseñar mujeres que encajan en categorías extremas. Son o bien hiperfemeninas o extravagantemente bizarras. Este enfoque no solo limita la complejidad de los personajes, sino que también perpetúa nocivos estereotipos de género. Es que son hijos de puta. Es que no van a morir con dignidad. O sea, primero tratan de ponerle a One Piece la etiqueta de feminismo porque patata, pero dos párrafos después empiezan a encontrar machismo en One Piece. Esta gente está jugando a sorber y a soplar a la vez en modo profesional. Y en cuanto a lo de las mujeres extravagantemente bizarras, vamos a ver. Os recuerdo que estamos hablando de una serie protagonizada por un personaje que puede deformar su cuerpo hasta límites absurdos, en la que, por poner un par de ejemplos, uno de los villanos es un pirata payaso en un mundo donde los caracoles hacen la función de teléfonos. Todo en One Piece es extravagante y bizarro y eso incluye también, obviamente, a los personajes femeninos. Porque yo no sé si Tomatazos lo sabe, pero One Piece está escrito en clave de humor. De más, Tomatazos, os quejáis porque en One Piece hay personajes femeninos extravagantemente bellos, pero a la vez porque también los hay exageradamente feos. ¿Qué demonios queréis entonces? ¿Una serie hecha a vuestra justa y precisa medida? ¿Queréis hacerla directamente vosotros? A ver si también os la cargáis. Oda ha reconocido que utiliza una plantilla simple de tres círculos y una X para dibujar a las mujeres, lo que lleva a una falta de diversidad en su apariencia física. Este fenómeno, conocido como síndrome del mismo cuerpo y síndrome de la misma cara, se torna aún más problemático cuando se examina cómo estos personajes son retratados en la trama. Personajes como Nami y Robin, pese a tener arcos emocionales ricos, han visto disminuir su importancia narrativa y a menudo son sexualizados. Vaya, esos personajes que Tomatazos defendía como estandartes del feminismo hace unos párrafos empiezan a no gustarles. En cuanto al argumento de usar las mismas plantillas para diferentes personajes femeninos, solo recordar que las plantillas son esenciales en toda la animación moderna, y no solo la animación asiática, también la occidental, que no se os olvide. Ahorran tiempo de diseño y son fundamentales para fijar el estilo de los personajes y vincularlos a un patrón que los haga ver como parte del mismo universo. Y lo de las sexualizaciones directamente para tirar la pared abajo a puñetazos. Eichiro Oda siempre ha dicho al respecto de esta cuestión que quiere que sus personajes femeninos disfruten de su sexualidad libremente, algo que parece que molesta mucho al feminismo puritano que tenemos actualmente, motivo por el que las chicas de One Piece nunca serán feministas. Si por el feminismo fuese todas las mujeres sensuales y hermosas del anime, serían sustituidas por rediseños grotescos de Tamberl, y lo sabéis. Y siguiendo con este desfile absurdo, no podemos dejar de lado la reseña de IGN. Reseña que solo le da un 6 a la serie porque es demasiado fiel al material original y tiene mucho fanservice, comprobadlo si no me creéis. Desafortunadamente, en lugar de comprometerse completamente con este recuento, One Piece navega constantemente de regreso a aguas familiares y al servicio de los fanáticos, enturbiando la experiencia. Es una pena teniendo en cuenta que la mayoría de los demás aspectos, desde los efectos visuales y prácticos hasta las escenas de acción salvajes y el reparto entremeable, funcionan bien juntos. Si bien esta versión de acción real hace un trabajo admirable al mostrar el espíritu de One Piece, su tratamiento abreviado de la trama elimina la mayor parte. Sí, una plataforma de análisis y crítica de series y videojuegos está reseñando como algo negativo que una adaptación se parezca mucho al material original. Sed todos bienvenidos al mundo al revés. Pero es que no olvidemos que la prensa progre está en contra de los fans, solo así se comprende que critiquen un fanservice tan bien hecho como el de esta serie. No quieren que se hagan las series para sus fans, quieren que las hagan para ellos y para sus causas perdidas. La prueba es que uno de los motivos que han llevado a esta nota final es que el autor de la reseña no quería que se hiciera un live action de esta serie. Toma ya argumento objetivo donde los haya. Obviamente los fans de One Piece se han tomado este artículo como el festival de la comedia que es, porque es que no es otra cosa. Pero atención, porque el giro de guión con IGN es absolutamente maravilloso. Resulta que estamos hablando del mismo portal de noticias que, en su momento, le dio al live action de Cowboy Bebop un 7 de nota. Es decir, para este portal, el live action de Cowboy Bebop es mejor que el de One Piece. O sea, me da como un poco de... de presión aquí en el pecho. No sé vosotros, pero después de esto, yo pondría el criterio de IGN en el cajón de las cosas que me valen 3 hectáreas de verga. Esta incompatibilidad de criterios es algo con lo que los fans de One Piece también se han reído bastante. Y yo con ellos, que estas basuras no se engañen. La nueva serie de One Piece tiene la mejor puntuación que ha recibido jamás un live action moderno basado en un anime. Mucho mejores que las de adaptaciones basura del pasado que portales como IGN trataban de convencernos de que eran lo mejor porque contenían mensajes progres. Pero es que los fans, esos que portales como Tomatazos o IGN parecen considerar el enemigo, no quieren sermones progres ni reinterpretaciones políticamente correctas. Quieren simplemente disfrutar de una historia que les gusta y les fascina en un nuevo formato audiovisual. Y aquí está la prueba. A lo mejor es por eso por los que los consideran el enemigo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.